Se encuentra bien, para lo que fue, la explosión está bien, está quemada la cara, una mano, pero se encuentra bien. Está, o sea, mal anímicamente, pero él, gracias a Dios, está bien, se encuentra bien. ¿Cómo fue el momento cuando te enteraste que había ocurrido eso? No, yo me había acostado, había dejado de trabajar dos y media hasta que me quedé a las dos de la mañana y, bueno, el otro día se encontraba tarde y me llama como a las diez y pico de la mañana a que venga, que se le había acostado la casa. Él mismo te llamó por no? Él mismo. Yo pensé que no, o sea, que era una explosión, no sé, algo leve, porque él me llama. Y cuando estaba por salir de mi casa para acá, escuché que venían sirenas, o sea, bomberos, ambulancias, y ahí más me, o sea, me asusté más. Y sí, cuando vine acá, justo la ambulancia se estaba yendo y le pregunté dónde lo llevaban, me dijo el municipal. ¿En ese momento vos no habías visto a tu papá? No, no lo había visto, porque, ya te digo, estaba arriba la ambulancia y se lo llevaban. Y, bueno, fue cuando entré acá adentro, un poquito, porque tampoco te dejaban entrar, era un desastre, un desastre. ¿Fue lo que te dijeron en ese momento, bueno, tanto el personal médico como los bomberos, los defensores civiles, que estaban acá? No, que él se, o sea, con el muchacho de acá al frente y de al lado, dice que lo habían sacado, que estaba medio tapado por los escombros y con el tanque de agua encima. Y, bueno, que estaba bien, porque le había subido arriba del coche y se había mojado con el tanque de agua y lo habían tapado con una cobija hasta que llegara la ambulancia. O sea, pero él estaba, estaba bien, ya te digo, me llamó por teléfono. Pero, bueno, lo bueno lo ve, no sabe, o sea, lo bueno que él me había hablado por teléfono. Y, bueno, no, era un desastre adentro, o sea, casualidad, o sea, que está bien, porque podría haber sido mucho peor. Él te comentó qué quiso hacer exactamente, cómo manipuló la garrafa, cuál era su intención. No, dice que quería sacar el polarizado del auto que estaba acá afuera y quería calentarlo con un soplete al vidrio para que se despegue el polarizado. Y, bueno, resulta que la garrafita no tenía acá y tenía un tubo. Y, bueno, puso a cargar del tubo a la garrafita y ya se vino acá afuera. Pero él tenía la cocina prendida, que no se había dado cuenta. ¿Está le estacionaba con la cocina o puso la teléfono? No, había puesto a calentar carne que había sobrado y lo había dejado en el horno. Pero él no se percató de eso. Y dice que cuando fue a entrar, rotó todo y no se acuerda más nada. Fue la explosión y se vino todo abajo y quedó apretado ahí y aturdido. No era una mañora que acostumbraba a ser tu papá, ¿no? No, 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 pero bueno, no sé si le dio por hacer eso, no sé. ¿Y ahora cómo está él físicamente? No, ya te digo, tiene la quemadura en la cara, que sí, está hinchado y ahora se está pelando. Y, bueno, él está más mal y anímicamente que lo que le pasó. Porque ya te digo, por la relación que tuvo, no... Está bien. Está bien. Gracias.